El mundo está loco, banda. O sea, en serio, yo ya no sé qué más puede pasar. Cuauhtémoc Blanco presidente. Mi mamá estará orgullosa. AMLO dirá alguna grosería chistosa algún día. Y el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Yo ya no sé qué pedo con todo. Hay dos tipos de personas. Los que saben andar en bici y los que no. Los que saben andar en bici son almas libres. Son personas que han sentido el viento en la cara mientras recorren la ciudad con lluvia, con viento. Saludan a las personas y agarran el maniubro como si fuera... El timón del Titanic que nunca se hundió. En cambio, los que no saben andar en bici, pues es todo lo contrario, güey. Así de gris más o menos es la vida, así. Así, güey, para los que no saben andar en bici. Pobres. Sí. Hay cursos. Bueno, el chiste de todo esto es que quiero que vean un video. Es uno de Luna Bella con Long Road. No, no es cierto. Es un video en donde unos policías detienen... Detienen a un bicicletista, güey. No me importan las cámaras, señor. Dígame lo que me tenía que decir. Eso va muy rápido para no tener... Voy en bicicleta. Imagínense cómo voy rápido. Qué tontería. O sea, güey, ¿a cuánto puede ir una bici? O sea, si una bici va rápido, un carro es cárcel, güey. Directo. Los aviones, cadena perpetua. Ya, si me la pones muy estricta, Ana Guevara, corralón. Y tú, ¿por qué estás aquí? Yo... Yo hice explotar una fábrica. Ah, jale. ¿Y tú? Yo maté a mi esposo. O sea, no de verdad. Lo que pasa es que yo soy actriz y salí en una serie que se llamaba Mujeres Asesinas. Sí, lamentablemente alguien pensó que sí era verdad y pues me denunció. Y como estaba en los videos de prueba, pues fui culpable. Ah, jale. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Pues a mí me encarcelaron por ir rápido en la bici. Eh, está chida la serie. Y creo que en la cuarta temporada se casan. Ajá. ¿Ah, qué pedo? A todas las unidades tenemos un 2-11 en las Odis de Wither. Ahora, también hay que contemplar que muchas veces nos volvemos revolucionarios de nuestra revolución mental. ¿Qué es esto? Que creemos que nuestro celular graba la puritita verdad. Ahí está la evidencia para todo el barrio. O sea, me está acusando de que le robé y punto sí. O sea, sí le robé, pero pues me empujó. O sea, me estaba empujando así cuando me estaba tratando de quitar lo que le había robado. Me lo quitó. O sea, eso es delito. Eso es agresión física. Agresión física es más delito. Y ahí está, está grabado, maestro. Te voy a refundir en la cárcel, hijo. A fuerzas, aquí está grabado. ¿También estabas grabando? Entonces, por eso, ¿quién sabe realmente cómo estuvo el contexto? Porque si somos sinceros, una bici sí puede atropellar a un cristiano. O qué tal que el de la bici iba sapeando niños. O que iba en vía pública pedorreándose. En fin, si alguien tiene más información, por favor, pónganlo en los comentarios. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue muy cortito, pero no les gustó mucho más. No les haya gustado. Hasta luego. Suscríbanse. Ya casi llegamos a los 10 millones. Nos vemos. Bye, bye, bye. Hasta luego. Viva las chivas. Toda la eternidad. Claro que sí. No, 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 no.